Para modificar el horario de un doctor, iremos al menú de la clínica, configuración de clínica, agenda 3.0, bajaremos primero a agendas profesionales y consultaremos, por ejemplo, a Enrique Pizarro. Lo editaremos para ver qué horarios tiene asignados, aquí vemos, por ejemplo, el horario Enrique y ahora ya cancelando esta pantalla, volvemos a agenda 3.0, horarios, buscamos el horario Enrique, lo seleccionamos y editamos el horario para, por ejemplo, ya no va a venir los lunes, así que con el aspa quito el horario del lunes. Cuando guardo, se queda la configuración guardada y si en la agenda recargamos la página desde el botón del navegador, vemos que, por ejemplo, el día 14 ya no está Enrique.